Celebra con la Ocho León el fin de año. El sábado 17 de diciembre te esperamos en la plaza del Negrillón de Boñar para dar las campanadas. En Marrosa Posada y Carlos Ochoa serán los encargados de conducir una velada que promete ser recordada por siempre jamás. A las 8 de la noche encendido de luces. A las 9 y media chocolatada y entrega de las uvas, el champán y el cotillón totalmente gratis. A las 10 movemos el esqueleto con la orquesta Clan Cero. Y a las 10 y media de la noche nos tomamos las uvas. Vive una noche vieja anticipada con la Ocho León el próximo sábado 17 de diciembre en Boñar.